Muy bien, de la red podemos obtener fácilmente la ruta crítica. También lo podemos hacer con la gráfica de Gantt. La ruta crítica es la ruta más larga a través de la red y determina entonces la duración del proyecto. Toda red tiene al menos una ruta crítica. Es posible que una red tenga más de una ruta crítica, pero siempre tiene por lo menos una ruta crítica. Muy bien, ¿cómo obtenemos entonces la ruta crítica en la red anterior? Veamos que el proyecto tiene varias rutas posibles. Tenemos por ejemplo la ruta ABE, o tenemos la ruta ACE, o tenemos la ruta AD. Si incluimos en la red los tiempos y sumamos esos tiempos, podríamos obtener entonces la duración de cada ruta y saber entonces cuál es la ruta más extensa y así sabríamos la ruta crítica. Esto es fácil de hacer en una red pequeña como esta, pero si la red es más extensa y tiene muchas interrelaciones, este método no sería un método práctico. Entonces vamos a ver un método que sí nos va a servir. Vamos a agregar los tiempos en cada nodo. Entonces las flechas solo representan las secuencias y vamos a agregar entonces unos numeritos que nos representan los tiempos. El modo de inicio y el nodo de fin tienen tiempo de cero, son en realidad ficticios, simplemente representan pues que el proyecto tiene un momento inicial y un momento final. Pero vemos cómo la actividad A tiene entonces una duración de cuatro semanas, la B de dos semanas, la C tres semanas, la D una semana y la E cinco semanas. Bueno, para cada actividad vamos a calcular cuatro tiempos. Vamos a obtenerlo de un modo muy sencillo. Al lado de cada nodo vamos a dibujar una cruz. Un tiempo lo vamos a llamar ES, a otro EF, a otro LS y a otro LF. ¿Cómo vamos a calcular estos tiempos? Bueno, es muy simple. Vamos a llamar a ese tiempo ES el tiempo de inicio temprano. Es el tiempo más temprano posible para iniciar una actividad y consiste entonces en el tiempo EF más alto de las actividades anteriores. Entonces ya vamos a ver cómo lo vamos a calcular y es sumamente sencillo. Tenemos también el tiempo de terminación temprano. Es el tiempo de inicio temprano más el tiempo para completar la actividad. Así vamos a obtener entonces el EF. Es el ES de la actividad más la duración de la actividad. Estos dos tiempos los vamos a colocar entonces en la parte superior de la cruz y los vamos a calcular recorriendo la red de izquierda a derecha. Entonces observamos que al lado de cada nodo hemos dibujado la cruz y vamos a obtener entonces los tiempos de un modo muy sencillo. Muy bien, entonces el de inicio realmente tiene tiempos de cero. Estos tiempos son, dijimos, ficticios porque en realidad esta es simplemente el inicio de proyecto no tiene, no es una actividad en sí misma. Muy bien, entonces el EF del inicio lo trasladamos como el ES de la actividad A. A este cero le vamos a sumar el tiempo de la actividad para obtener el EF de la actividad A. Entonces sumamos cero más cuatro y esto es cuatro. Este cuatro vamos a ir aquí recorriendo la red a través de las flechas que hemos trazado. Como pasamos de la actividad A a la B, porque hay una flecha de A hasta B, entonces este tiempo cuatro lo trasladamos a la cruz de la actividad B y ahora sumamos cuatro más dos, esto es seis. Igual recorriendo la red hay una flecha que va de A hasta C, entonces trasladamos también este cuatro a la cruz de la actividad C y le sumamos el tiempo de la actividad cuatro más tres, esto es siete. Vemos que hay una flecha de A hasta D, entonces trasladamos este tiempo de cuatro a la cruz de la actividad D y sumamos el tiempo de la actividad D que es uno, cuatro más uno que es cinco. Muy bien, siguiendo con el recorrido de la red ahora vemos que hay una flecha de B hasta E, pero también hay una flecha de C hasta E. Entonces ¿cuál tiempo trasladamos? El seis de la actividad B o el siete de la actividad C. En este caso vamos a trasladar siempre el número más alto, debido a que E no puede iniciar hasta que B y C estén terminados, entonces el tiempo más alto es el que determina cuál es el tiempo que C incluye. Entonces trasladamos el siete y no el seis a la cruz de la actividad E. Entonces ahora sumamos para la actividad E, siete más cinco, doce. Ahora llegamos al nodo del fin. ¿Cuál trasladamos? El doce de la actividad E o el cinco de la actividad D. Pues nuevamente aplicamos la misma regla, el tiempo más alto es el que determina el inicio entonces de la última actividad y doce más cero que es doce. Muy bien, ya tenemos obtenidos los ES y los EF de todas las actividades. Ahora nos faltan los tiempos que van en la parte inferior, que son los LS y los LF. El LS es el tiempo de terminación más lejano. Es el tiempo entonces más tardío en que se puede completar la actividad sin afectar la duración total del proyecto. El LF es el LS más bajo de las actividades próximas. Tenemos después el LS, que es el tiempo de inicio más lejano. Es el tiempo de terminación más lejano de la actividad anterior menos la duración de la actividad. Veamos que anteriormente sumábamos para obtener los tiempos que iban en la parte de arriba de las cruces. Ahora vamos a ir restando para obtener los tiempos que están en la parte inferior. Y la red se recobre de derecha a izquierda. Entonces ahora vamos a completar la parte inferior de cada una de estas cruces y el proceso lo vamos a hacer totalmente al revés de lo que hicimos anteriormente. Anteriormente recorríamos la red de izquierda a derecha. Íbamos sumando y cuando teníamos que elegir entre dos tiempos escogíamos el más alto. Ahora vamos a recorrer la red de derecha a izquierda. Vamos a restar y cuando tengamos que escoger entre dos o más tiempos elegiremos el más bajo. Muy bien. Entonces iniciamos aquí con este 12. Muy bien. Restamos el tiempo de la actividad 12 menos 0. 12. Este 12 lo vamos a trasladar a las dos actividades más cercanas. En este caso pasan a la actividad E y a la actividad D. Siguiendo ahora las flechas pero en el sentido inverso. Muy bien. Si nos ubicamos en la actividad E. Hay una flecha que va hacia B y otra flecha que va hacia C. Pero primero tenemos que restar el tiempo de la actividad. 12 menos 5. Esto es 7. Y entonces ahora siguiendo las flechas trasladaríamos el 7. En la actividad D veamos que hemos restado 12 menos 1 que nos da 11. Muy bien. Entonces trasladamos el 7 hacia la actividad B. le restamos el tiempo de la actividad. Esto es un 5. Trasladamos el 7 a la actividad C. Y le restamos el tiempo de la actividad. Esto es un 4. Ya en la actividad D habíamos trasladado el 12 y restamos el 1. Nos da 11. Muy bien. Ahora tenemos tres flechas hacia A. La de B, la de C y la de D. ¿Cuál tiempo trasladaríamos el tiempo trasladaríamos? El 5, el 4 o el 11. Elegimos en este caso el tiempo más bajo que sería el 4. A 4 le restamos 4. Y esto nos da 0 en la actividad A. Este 0 lo trasladamos al nodo de inicio y 0 menos 0 es 0. Muy bien. Ya tenemos entonces calculados todos los tiempos. Y ahora calculados estos cuatro tiempos, entonces calculamos las holguras. La holgura es el tiempo que se puede atrasar una actividad sin afectar la duración total del proyecto. Y lo obtenemos simplemente como la diferencia entre LF y EF. Vamos a ver. Para la actividad fin, y esto podemos hacerlo en cualquier orden, tendríamos entonces que restamos 12 menos 12. Esto es 0. Para la actividad E, también tenemos que restamos 12 menos 12. Esto es 0 también. Para la actividad D, veamos que restamos 12 menos 5. 12 menos 5 es 7. Recordemos cuando hicimos la gráfica de Gantt que dijimos que la actividad D podía atrasarse 7 semanas sin afectar la duración total del proyecto. Que la habíamos colocado originalmente para que iniciara en la semana 4 y terminara en la quinta, pero que también podía iniciar en la semana 11 y terminar en la 12, o en cualquier momento entre esos dos valores. Muy bien. Entonces, tiene una holgura de 7 semanas. Veamos para la actividad C. Restamos 7 menos 7. Esto es 0. Para la actividad B, restamos 7 menos 6. Esto es 1. La actividad B, entonces, se puede atrasar una semana sin afectar la duración total del proyecto. Eso también lo habíamos visto en la gráfica de Gantt. La actividad A, 4 menos 4 es 0. Y la actividad de inicio 0 menos 0 es 0. Muy bien. Entonces, ahora podemos obtener la ruta crítica como aquella ruta para la cual todas sus actividades son iguales a 0. Generalmente, la vamos a marcar, la vamos a señalar con un color más oscuro o la vamos a denotar de un modo más fuerte. Entonces, veamos que el nodo inicio tiene holgura de 0. La actividad A tiene holgura de 0. La actividad C tiene holgura de 0. La actividad E también tiene holgura de 0. Y el fin tiene holgura de 0. Así es que entonces la ruta crítica es ACE. Ese tiempo que obtenemos ahí al final y en el fin, esa es la duración total del proyecto de 12 semanas, que coincide con la que observamos en la gráfica de Gantt, donde el proyecto también duraba 12 semanas.